Música Bueno chicos Partido de FIFA Mobile Para ver si logramos subir de liga O nos quedamos en esta Veamos como nos va Partido fácil Bueno tendría que serlo fácil Pero vamos a intentarlo Para poder subir a la siguiente liga Vámonos con toda la ofensiva Ya que este equipo no tiene tantos recursos como el mío Pero puede que defienda bien Y si no se me traba Como se me está trabando en este momento Maldito lag Maldito lag Hay que eso solucione Ahí está Ya se solucionó Un momento Por un momento Venga Lainez Venga Máquiléle quítales la pelota Para ser un equipo 84 y media No está jugando mal Adelantamos para Charles Se la mandamos Que pasa es esa A ver explícame La mandamos para acá Se la desplazamos a Charles La regresamos Ah Pelota para La tiene Caldera La pierde La recupera Paquetá Pelota para Hulk Hulk para Charles Charles avanza Sigue Charles Ese pase fue horrible Aquí avanza King La tiene Florentino No la puede recuperar Para Alexandro Para intentar robarla La tiene Maquiléle La pasa para Lainez No la puede controlar Lainez La recupera Maquiléle Ahí va Alexandro Alexandro Sigue Alexandro Sigue Alexandro Sigue Alexandro Gol Gol De Charles Gol De Charles Gol De nuestro Delantero estrella Ay cabezazo Como le gana La defensa La pelota La tiene King La tiene José Araniz La tiene Murray Maquiléle con todo Llega Le da Arroba La tiene Florentino Perdón por el corte Tuvimos pequeños problemas Pero ya volvimos Total Vamos al descanso Con marcador De 1 a 0 Charles intenta recuperarla No la logra recuperarla La tiene Lainez Lainez Pelota para Charles Lleva Hulk Intenta No puede Caldara intenta Pero no lo logra Viene Alexandro Intentando robar el balón Cannavaro lo logra robar Se la quita La recupera La tiene Florentino La recupera Florentino A pesar de que se la habían quitado La tiene Charles Dispara Charles Que golazo de Charles Gol 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 Tiene Caldara Se la da Paqueta Charles intenta Charles lo logra No lo logra Intenta a Lainez pero no le alcanza Makele le logra robar Lainez la pasa para Charles Charles lo logra, Charles dispara Que golazo de Charles Que golazo de Charles Gol, 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 gol De Charles Como le gano la posesión a King Y tremendo disparo de zurda que hace Disparas así solo los ves con Messi O con Kevin De Bruyne Cannavaro le gana la posesión a Joao La tiene Makelele Makelele abre para Alexandro Alexandro sigue Alexandro se lleva a uno Pasa para Lainez Lainez con Charles Pide la pared La tiene la triangulación La pide Paqueta Dispara Paqueta Gol, 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 gol Gol de Lucas Paqueta Que golazo de volea de Lucas Paqueta Marcador 4 a 0 Minuto 80 Lleva a Charles La recuperan La pierden Tierney la recupera Abre para Florentino Florentino para Makelele Makelele abre Se la da Lucas Abre para Lainez Lainez la recupera Se la regresa Lucas No la logra alcanzar La recupera King La alcanza Caldara La roba Caldara Se la da Lucas Paqueta Gol mal del centro No la alcanza Charles La intenta recuperar Cannavaro La recupera Makelele Es falta de Cannavaro Y se acaba el partido Señores 4 a 0 Y ascendemos de liga Y ascendemos A clase mundial 3 Bueno chicos Hasta aquí este episodio Espero que les haya gustado Dejen su like Dejen su suscripción Y nos vemos la próxima Adiós 32 36 37 38 39 38 38 40 34 41 41 42 41 43 42 42 48 42